Y más que nada en estos momentos tan difíciles y tan tristes para la gente de la cultura, ¿no? Con todos estos atentados a los derechos que hemos logrado adquirir a través de los años, como es la derogación de la Ley Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Teatro, el INCA, el Fondo Nacional de las Artes, o sea, la gente que está vinculada con la cultura, los que estamos vinculados con la cultura, estamos realmente consternados, impotentes con este avance. Y bueno, mucha gente se preguntará qué voy a hacer con la música, cantar en estos momentos. Y yo tengo otra concepción, la música también puede ser utilizada para reflexionar, para pensar, para decir. Es una forma de expresión que también puede ser transformadora. Y bueno, los temas y los repertorios que yo elijo tienen que ver con eso. Son historias de vida, historias de luchas, historias de posicionamientos y de filosofía. Y toman los temas de varios lugares de Latinoamérica. Y la gente comparte conmigo, cantando, cantan mucho, cantan mucho, bailan. Y es una forma, yo digo que la música sana absolutamente, ¿no? Y en este momento la música a mí también me va a servir para, de alguna manera, ubicarme en otra tenichera para resistir este atropello a los derechos. Este, Leandro Isaac en percusión, Juan Manuel Antárez en bajo, Matías Arriagada en guitarra, Ricardo Vinaya en vientos, está, me estoy olvidando, Sergio Serra en teclados. Se realiza en un lugar precioso que es Casa Tomada, Diagonal Garrone, creo 584, aquí en Patagones. Y es a las 21 horas, el viernes y el sábado. El valor, con la comida incluida, la bebida, agua mineral, no sé qué más, es, el lugar ofrece como una especie de bocados salados, muy ricos, y eso sale 5 mil pesos con el show, con el concierto incluido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!